Hemos perdido el miedo para liberarnos del imperio, declaró el presidente de Bolivia Evo Morales en la segunda y última jornada de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, celebrada en La Habana. América Latina y el Caribe nunca más pueden ser gobernados por imposiciones del imperio, señaló Morales. Queremos acabar con ese saqueo a nuestros recursos naturales, subrayó. Estoy convencido que sin Estados Unidos no habrá más saqueos a nuestros recursos naturales, agregó el presidente boliviano, que acusó a las potencias como el imperio norteamericano de no querer que nos desarrollemos. Para quienes no somos amigos del presidente Obama seguirá el espionaje, dijo Evo Morales, que añadió, si hay que hacer espionaje por la seguridad internacional, propongo espiar a Obama y su gobierno. En la cumbre de la CELAC los líderes de América Latina se comprometieron a desterrar para siempre el uso de la fuerza y a no intervenir en asuntos internos de otros estados. Además, la CELAC declaró la región como una zona de paz. Anunció el presidente cubano, Raúl Castro. Los países de América Latina y el Caribe acordaron respetar plenamente el derecho inalienable de todo estado a elegir su sistema político, económico, social y cultural como condición esencial para asegurar la convivencia pacífica entre las naciones.